Ejercicio 406. Libro Mecánica Vectorial, Viran Johnston, 9ª edición. Realizado por Luis Carlos Flores García. Temas tratados en el siguiente ejercicio. Equilibrio de cuerpos rígidos en 3D, cambiar apoyos por reacciones, determinar el valor de las reacciones y uso de la primera ley de Newton. Enunciado. Un brazo de 2.4 metros de longitud se sostiene mediante un apoyo de rótula en C y por medio de dos cables AD y AE. Determine la tensión en cada cable y la reacción en C. Antes de iniciar, miremos las reacciones que tiene la barra. Sabemos que está haciendo contacto con otros cuerpos por medio de la rótula en C y por medio de los cables en A. ¿Cuántas reacciones genera una rótula? Miremos la tabla. Esta genera 3 reacciones. Claro, la rótula no se puede desplazar en X, ni en Y, ni en Z. Situemos las 3 reacciones en C. CX, CY y CZ. Ahora, miremos en la tabla las reacciones que producen los cables. Una tensión saliendo del cuerpo. Dibujemos en cada cable la tensión. Esta será saliendo de la barra donde están conectados los cables. Nombremos a cada tensión. Para el cable AD, tensión AD. Para el cable AE, tensión AE. Obsérvese que los nombramos con el punto donde inicia el cable hasta donde termina. Tenemos dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. La sumatoria de fuerzas la podemos separar en tres ecuaciones, una por cada componente. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. La sumatoria de momentos también la podemos descomponer en tres ecuaciones, una por cada componente. Esto quiere decir que tenemos seis ecuaciones. Quiere decir que podemos resolver seis incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos en este ejercicio? Lo más aconsejable es iniciar con la sumatoria de momentos. ¿Qué punto seleccionamos para realizarla? Hay dos buenas opciones, el punto A o el punto C. ¿Por qué? En C nos quitaríamos tres incógnitas, CX, CY y CZ. Ya que las líneas de acción de estas fuerzas pasan por el punto C. Por tanto, no generan momentos alrededor de este. En cuanto al punto A, nos quitaríamos tres incógnitas también, TAD, TAE y CZ. Como los dos son buenos puntos, entonces realicemos los dos momentos. Iniciemos con el punto C. ¿Qué fuerzas generan momentos? La fuerza externa de 3.6 kN. Recordemos la fórmula. M igual a R cruz F. ¿Cuánto es el radio? 1.2 metros en K positivo, la distancia de C a B. Producto cruz 3.6 kN en J negativo porque va hacia abajo. Faltan los momentos que generan las tensiones. Ambas tensiones están a una distancia de 2.4 metros en K positivo. Producto cruz, la tensión AD. El vector de la tensión AD lo podemos representar como la magnitud de la tensión AD por el vector unitario AD. La magnitud la desconocemos. Hace parte de las preguntas del ejercicio, pero podemos calcular el vector unitario. Este será igual al vector AD sobre la norma de AD. El vector AD se mide desde el punto A hasta el punto D. Parémonos en A, menos 2.4 en K, porque nos movemos hacia atrás en Z, más 0.6 en J, porque subimos en Y, menos 0.8 en Y, porque vamos hacia atrás en X. Listo. Ya llegamos al punto D. Organicemos el vector. Nos queda menos 0.8 Y, más 0.6 J, menos 2.4 K. Algunos pensaríamos, no vemos cómo determinamos el vector, pues podemos calcularlo de otra forma. Podemos restar las coordenadas del punto D, menos el punto A. Tenemos las coordenadas del punto D, menos 0.8, 0.6 y 0. Y las coordenadas del punto A, 0, 0, 2.4. Nos queda, restando, menos 0.8 Y, más 0.6 J, menos 2.4 K, igual a lo que teníamos calculado. Ahora, calculemos la norma. Raíz de cada una de sus componentes al cuadrado. Esto nos da 2.6. Reemplacemos el valor del vector unitario en la ecuación. No olvidemos la magnitud del vector TAD. Nos falta una fuerza, la otra tensión. Esta se encuentra al mismo radio que la otra tensión, 2.4 en K. Producto cruz la tensión AE. Como no hay más fuerzas que generen momento, igualamos la ecuación a 0. Al igual que la otra tensión, podemos expresar este vector de otra forma. La magnitud de la tensión por el vector unitario AE. Calculamos el vector unitario AE. Es igual al vector AE sobre la norma de este. Ahora, calculemos el vector. Desplacémonos de A hasta E. Menos 2.4 K. Más 1.2 J, positivo, porque va hacia arriba. Más 0.8 Y, positivo, porque va en el sentido positivo de las X. Organicemos el vector. 0.8 Y más 1.2 J, menos 2.4 K. Ahora, calculemos la norma del vector. Raíz de cada una de las componentes al cuadrado. Esto nos da 2.8. Reemplacemos el vector unitario en la ecuación. Ya podemos resolver la ecuación. Evaluemos los productos cruz. 1.2 por 3.6, 4,32 K cruz J, menos I, por el menos del 3.6, nos queda positivo en I. Sigamos con el otro producto cruz. 2.4 por 0.8, 1,92. K cruz I, J, positivo, por el menos de 0.8, nos queda menos 1.92 J. Ahora, 2.4 por 0.6, 1.44. K cruz J, menos I, menos 1.44 I. K cruz K, 0, nos falta la tensión AD sobre 2.6. Repitiendo el mismo procedimiento, nos queda menos 2.88I más 1.92 J, por la tensión AE sobre 2.8, igual a 0. Separemos la sumatoria de momentos por componente. Sumatoria de momentos en X, en Y y en Z, igual a 0. Observemos que en la ecuación no tiene componentes en Z. Saquemos las componentes en X, todo aquello que tenga I, 4.32 menos 1.44 por TAD sobre 2.6, menos 2.88 por TAE sobre 2.8. Podemos quitar el vector unitario I, ya que la ecuación está igual a 0. Repetimos el procedimiento con las componentes en J, menos 1.92 por TAD sobre 2.6 más 1.92 por TAE sobre 2.8 igual a 0. Despejando de las dos ecuaciones, tenemos TAD y TAE. Ahora podemos realizar el momento alrededor del punto A. Tenemos la fuerza de 3.6 kilonewtons, el radio es de 1.2 en K negativo, producto cruz 3.6 en J negativo, porque va hacia abajo. Ahora, las fuerzas que están en C, el radio es menos 2.4K, producto cruz la fuerza. C sub XI más C sub YJ más C sub ZK igual a 0. Realizando el producto cruz tenemos menos 4.32I menos 2.4CX en J más 2.4CY en Y igual a 0. Separémoslo en componentes. Observemos que solo obtenemos componentes en Y y en J. Las componentes en X son menos 4.32 más 2.4C sub Y igual a 0. Las componentes en Y son menos 2.4C sub X igual a 0. Resolviendo, las componentes en X, C sub Y nos da igual a 1.8 kilonewtons. Resolviendo las componentes en Y, C sub X nos da igual a 0. Obsérvese que en este último momento no era necesario. El ejercicio se podía resolver aplicando sumatoria de fuerzas en X, Y y Z igual a 0. Nos queda faltando C sub Z. Para esto, podemos sumar las fuerzas que tengan componentes en Z. Tenemos C sub Z. ¿Quién más tiene componentes en Z? Claro, las dos tensiones. Por tanto, necesitamos los vectores unitarios de cada una. Recordémoslos, el lambda AE y el lambda AD. La tensión AE tiene una componente en Z negativa de 2.4 sobre 2.8 por la magnitud. Esto nos dice la cantidad de tensión AE que hay en la dirección Z. Repetimos para la tensión AD. Menos 2.4 sobre 2.6 por TAD. Igual a 0 porque está en equilibrio. Conocemos la magnitud de ambas tensiones y las podemos reemplazar en la fórmula. Despejando, nos queda que C sub Z es 4.8 kN. De nuevo, nos queda que C sub Z. Puebla, nos queda que C sub Z.